Un pedacito, un pedacito, transición dramática Iván Señores, yo estaba con mi familia en Samaná Agradezco mucho las atenciones de Luis, de Santa Bahía siempre Un trato exquisito Nos fuimos con nuestro amigo allá del catamarán, Andrés Andrés Catamarán Si usted quiere un catamarán en Samaná, busquen a Andrés Y yo le pago, no hay intercambio Pero Andrés tiene un trato exquisito Nos fuimos con mi familia Acá yo he levantado Y veo una lanchita con un sonido Extraordinariamente alto Pero alto, alto de verdad Luis va y ellos lo bajan un poquito Es la lanchita que está allí Yo mandé dos videos Y busquen uno que Laura también tiene más precisión En la cuenta de Laura Y pongan el sonido para que ustedes... Yo nunca había visto la música Todo lo que da, la bebé de nosotros nerviosa Los militares han ido dos veces de manera decente Pero no han hecho nada Ellos desafiando Era esta la vaina que está pasando aquí en Cayo Levantado Yo nunca había visto la música, todo lo que da, la bebé de nosotros Toma era una buena toma Óyeme, la bebé... La bebé estaba nerviosa Lo que más me llamó la atención Porque ahí estamos un poquito lejos Y ustedes oyen Cómo se escucha Nunca había visto Lo que me llamó la atención Es que los militares fueron Ellos la bajaron Volvieron y la subieron Más duro Los militares estaban al lado de nosotros Volvieron Los militares a decirle Y mantenían el asunto En un momento nosotros decimos Oye, pero hay una componente aquí No hay ninguna componente Yo creo que era flojera Simplemente lo que uno quería Era que lo bajaran un poquito Que lo bajaran un poquito Estaba extremadamente alta En un lugar como Cayo Levantado La ley especifica la cantidad de decibeles Que son permitidos Pero que lo hacían de manera desafiante Aquí viene el asunto de la autoridad Luego me llamó el comandante Nelson, Nelson Núñez llamó allá Y bueno El comandante de la Marina Nos dijo que le metió 30 días a la gente Yo no quería que le afectaran a ellos Yo lo que quería Que ellos cumplieran su trabajo Y que la gente respete a los militares Ellos fueron tres veces Eso es lo más grave que yo veo Más que la música alta Altísima Fueron tres veces Y ellos volvían y lo desafiaban ¿Qué está pasando con las autoridades? Esto Óyeme ¿Tú sabes por qué el comandante de la Marina Allá me dijo Yo lo estoy metiendo Lo metí preso Por flojo Por flojera Porque ya tengo los reportes El problema es Iván Que si ellos De manera con autoridad Hacen que bajen esto Lo graban Después dice El público general Que es un abuso Pero que lo Por eso yo Yo no publiqué en la enrede Cosas así Yo no las publico en redes Que está llena de disparates Yo las dejo para acá Para el programa Laura si publicó algo Miren ahí Más fuerte Porque teníamos La bebé nerviosa Tan desorganizado Donde impera la corrupción Nosotros estamos en familia Aquí en Cayo Levantado Y hay un grupo de personas Que evidentemente No tienen nada de educación Que tienen una música Muy elevada Encima de los decibeles Que se supone Que tiene que haber un control Ok Miren eso Eso está pasando En Cayo Levantado No pasa eso Quizás hay ríos Y cosas Es un lugar Que hay que preservar Entonces Eso me llamó mucho La atención Porque en toda mi historia Yo soy de semana No había visto algo así La lancha después Yo en una Me incomodé bastante Ojalá me hubieran grabado Cuando yo vi Que la bebé Se despertó nerviosa Porque fue que Lo subieron Ahí yo casi Perdí la cordura Me indigné Después de 5 o 6 provocaciones Mira No, no, no Oye El asunto Eso es lo que está pasando Con Faride